¡Chibri! ¡No, un paré! ¡La una, que se haga un pato! ¡La una, que se haga un pato! ¡La una, que se haga un pato! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Hands up! ¡¿Esto no va a hacer? Con eso no. Cuidado la pierna. Cuidado la pierna. Cuidado la pierna, levantale. ¡Vamos! Se prepara Alan Huckier, azul contra Carlos Navarro, blanco. ¡Vamos! ¡Levantale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ai! ¡Este es posible, acuérdate! ¡Ai, si no hay que hacer! ¡Dale, bien! ¡Ai, comandante! ¡Ai! ¡Ai! ¡Mierda, dale! ¡Josco! ¡Josco! ¡Josco, ¡Josco, ¡Dale! Dale Uribe, dale Uribe, dale Uribe, salí Uribe, pon el cuello Uribe, salí ahí. Aquí hay un efecto, ¡can omen el cuello! Dale Uribe, dale Uribe, ¡ay! ¡ explanation del cuello Uribe! ¡Dale! ¡Mominigando, OMINIGANDO! ¡MOMINIGANDO! ¡Dale! 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 Se prepara Alan Hooker, azul contra Carlos Navarro, blanco. Se prepara Alan Hooker, azul contra Carlos Navarro, blanco. Se prepara Alan Hooker, blanco.